Buenos días, vamos a dar inicio a la defensa oral y pública de la tesis doctoral Cartografía de Águas Agrícolas Inundadas ante un evento climático supremo, utilizando imágenes de la presentación de SART, presentado por el doctorado de Ingeniería 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 de la Facultad de Ingeniería 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 convocada por resolución decanada número 432 en año 2022. En esta oportunidad, la modalidad de la exposición cívica. A tales aspectos se encuentran participando en el aula virtual con miembros titulares del jurado de C, el doctor Marcelo Sipi de la Universidad Nacional de La Plata, del doctor Alejandro Saúl Pagra, del comité de la Universidad Nacional de Ingeniería. La doctora Alicia Inés Pina, de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del reglamento de la carrera, la presencia exposición se realizará bajo la presencia honoraria del decano de la Facultad de Ingeniería 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 de Ingeniería. Cabe destacar que participan de esta defensa autoridades de la Facultad. Desde Italia, el director de cności, doctor Marco Brozioni, el director de las carreras, doctor Abbas de la Ingeniería de 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 Ingeniería. Se solicita a los integrantes del jurado, muestren sus documentos y les envíos. Por favor. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien. Buen día. Voy a iniciar la presentación. Compartimos pantalla y comienzo. Bien. Ahí se ve. Bien. Entonces, en primer lugar, quiero disculparme porque generé toda esta movida técnica que si me hubiera quedado en Santa Fe, hubiera sido más simple. Pero bueno, decidí venir aquí a la ciudad de Cataluña. Entonces, como una introducción de esta investigación, voy a comentar cuatro temas principales. Entonces, cartografía, imágenes satelitales, algoritmos de clasificación y mecanismos de dispersión. En ese sentido, ¿por qué cartografía? Bueno, las proyecciones de cambio climático prevén el incremento de eventos extremos a nivel mundial. Tanto por exceso como por déficit. En este sentido, las cartografías se tornam un elemento fundamental. Y también en esa dirección, la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus objetivos de desarrollo sostenible, en particular el número 13, Acción por el Clima, considera fundamental contar con mapas, cartografía de áreas inundadas particularmente. Dado que, a partir de los mismos, se puede hacer el gerenciamiento de dichas áreas y conocer los daños sobre la propiedad privada. Y en particular, en relación a la agrimensura, bueno, es uno de los objetivos de Catastro, tener información sobre la propiedad privada y en este caso que vamos a ver hoy, sobre lotes rurales. ¿Cómo se genera esa información? Bueno, la principal fuente de datos son las imágenes satelitales. Actualmente existen los conjuntos de datos de observación de la Tierra, los cuales proveen gratuitamente imágenes ópticas o radares. En particular, se utilizó en esta investigación el programa Copérnico, de la Agencia Espacial Europea, del cual se utilizaron imágenes radares y también algunas ópticas. Una vez que se tiene la imagen, el siguiente paso es procesarlo, aplicar algún algoritmo o método de clasificación, en este caso de la inundación. Y acá hay que diferenciar dos clases. Las que se denominan superficies abiertas, inundadas, como se ve en la fotografía de arriba. Voy a marcarla. Bueno, en la fotografía de arriba, donde corresponde áreas inundadas, en las cuales el agua ultrapasa el suelo, los cultivos o lo que existiese sobre la superficie. Para marcar o determinar estas superficies abiertas, inundadas, los algoritmos están bastante desarrollados. Son, digamos así, operativos. Sin embargo, existe todavía cierta dificultad para determinar la vegetación inundada. Se puede apreciar en la fotografía de abajo, de la izquierda, justamente un cultivo inundado, en el cual, si ustedes observan, el agua está más o menos a la mitad del cultivo. Y al tomar una imagen desde, una imagen aérea, esa imagen en general tomaría la parte de arriba del cultivo y no se vería que está, que por debajo hay agua. Los algoritmos para, o programas para analizar este tipo de vegetación inundada todavía están en desarrollo y en esta investigación se apuntó a ese punto, justamente a haber de colaborar o contribuir en ese sentido para la determinación de vegetación inundada. En particular, surge acá la posibilidad de utilizar imágenes radares, dado que la señal emitida por el radar interactúa con el agua que está por debajo de los cultivos y además con los tallos de los mismos, produciendo un tipo de interacción que se puede utilizar para detectar esta vegetación inundada. Entonces, ¿cuál fue el objetivo general? Bien, identificar un método o algoritmo para mapear superficies inundadas abiertas y con vegetación, utilizando imágenes radares. Como objetivos específicos fueron evaluar varios algoritmos y determinar el más adecuado y que ese algoritmo identificado permita justamente mapear los lotes con vegetación inundados. Además, que ese programa o algoritmo elegido pueda ser utilizado por el Estado, por las instituciones del Estado, encargadas de los recursos naturales, de la producción, y acá hay que considerar que estas instituciones no tienen la capacidad de adquirir programas comerciales. Por lo tanto, uno de los objetivos fue que se pueda aplicar el programa, el algoritmo, en un software libre, gratuito. Y el último objetivo específico fue que, a partir de ese procesamiento, en ese software libre, generar justamente las cartografías o mapas de inundación. Como marco teórico, voy a hacer una introducción un poco básica, pero bueno, necesaria para que se entienda bien. También, el radar es un sensor activo que emite una señal hacia un costado, de manera lateral. Esta interactúa con los objetos, los cuales producen una respuesta. La respuesta de cada objeto es recibida y se toma el tiempo, en el cual cada objeto produce una respuesta. Este tiempo se lo utiliza luego para localizar cada objeto en esta red. Además de medir el tiempo, el sensor mide la energía con la cual cada objeto responde. Y esta energía se la utiliza justamente para diferenciar estos objetos. Sin embargo, la principal característica del radar, y considerando este mapeo de inundación, es el hecho que puede tomar imágenes en cualquier momento del día, que es un sensor activo, y principalmente que la señal que emite atraviesa las nubes. Y la imagen puede ser tomada aunque haya nubes. Esto es una característica fundamental ante emergencias hídricas, dado que la cobertura nubosa en ese periodo es permanente, y puede durar inclusive varias semanas. El radar toma la imagen sin problemas. Dentro de los parámetros del radar o de los sensores, tenemos estos tres principales, longitud de onda, ángulo de incidencia y polarización. En el caso de las imágenes que se usaron en esta investigación, la longitud de onda utilizada es de 5 centímetros, se lo conoce como banda C. El ángulo de incidencia, es decir, la inclinación de las imágenes utilizadas, es de 42 grados. Y la polarización, que es el plano en el cual se emite la señal. En el caso de las imágenes usadas, en esta investigación era en el plano vertical se emitía la señal, y luego el sensor podía registrar la energía que volvía. En ese mismo plano vertical o en el plano horizontal. Por lo tanto, las imágenes usadas tenían dos polarizaciones. Vertical-vertical y vertical-horizontal. ¿Qué sucede cuando esa energía llega al suelo? ¿Cómo interacciona con la superficie? Bueno, existen cuatro mecanismos principales de dispersión. Para esta investigación nos interesan los dos que están a la derecha, el especular y el doble rebote. El especular es el mecanismo de interacción que se produce entre la señal radar y el agua. En ese sentido, la señal radar cuando se encuentra con el agua, con las superficies abiertas, se refleja o se dispersa en la dirección contraria. Por lo tanto, no vuelve nada de esa señal al sensor. Y esos objetos aparecen de color negro en la imagen. Estas son las superficies abiertas. Por el contrario, en el caso de la vegetación inundada, la señal interactúa con el agua y luego con los tallos o los troncos de la vegetación, produciendo una respuesta muy fuerte hacia el sensor. Esto se ve reflejado en la imagen de abajo en colores blancos. Entonces, utilizando este último concepto, es que se estableció esta hipótesis de que es posible detectar lotes con vegetación inundados. Acá se ve un esquema de tres situaciones, en las cuales a la izquierda se aprecia un lote sin agua, no inundado, y se aprecia un mecanismo de interacción denominado de volumen. Esa es la situación común, digamos. Sin embargo, cuando el lote comienza a inundarse, como se ve acá en la imagen del medio, bueno, ahí se produce este doble rebote que mencioné recién y cuya imagen se puede ver acá debajo, en donde la señal interactúa con el agua y con los tallos y la respuesta es muy fuerte. Y el tercer caso es el de la derecha, donde está completamente inundado. Se ve una imagen abajo y en ese caso el tipo de dispersión que se produce es especular y no hay respuesta hacia el sensor. Y por último, en cuanto a esta introducción teórica, los métodos, los algoritmos que se utilizan para procesar las imágenes radar. En el caso de las superficies abiertas inundadas, es decir, cuando el agua cubre completamente el terreno, se emplean en general algoritmos supervisados, en un 60% y no supervisados en un 40%. La diferencia, para recordar, es que en los supervisados es el usuario quien establece cuáles son las áreas de entrenamiento o dónde están las superficies, las áreas de interés. A diferencia, los métodos no supervisados son totalmente automáticos y el usuario solo participa al final del proceso. En esta investigación se utilizaron los algoritmos que se muestran acá en color rojo, umbral manual, detección de cambios, coherencia y parámetros polarimétricos. Para el caso de la vegetación inundada, en ese análisis mineralográfico que se hizo, se observó que el 88% de los métodos que se usan son supervisados, es decir, el usuario tiene una participación principal estableciendo dónde están las áreas, las superficies abiertas inundadas o dónde está la vegetación inundada. Y como se observa, en un menor porcentaje se utilizan los métodos o algoritmos automatizados. Como un breve detalle de los métodos usados en esta investigación, se ve el umbral manual, en el cual acá se aprecia una de las imágenes, radares, polarización vertical-vertical, se ve que se hace un histograma y se detecta o se determina un umbral, es decir, un valor por encima del cual se encontraría la vegetación inundada. Y para el caso de las superficies abiertas, en este método se establece otro umbral por debajo del cual estarían las superficies abiertas inundadas. El siguiente método que se utilizó es, usa otra estrategia en la cual se usan dos imágenes, una obtenida durante la inundación y otra previa. Esa previa puede ser una serie de imágenes antes justamente de la inundación. Y acá lo que se hace son índices, en este caso, entre la imagen de referencia y la imagen inundada. Hay dos tipos. Acá se obtuvo uno establecido por este autor, Cian, en el 2018. El primer índice es para determinar superficies abiertas, inundadas, y el segundo directamente para mapear la vegetación inundada. Y también se utilizaron cocientes. Ambas operaciones, los índices al principio, en el cual se utilizan restas, diferencias, y los cocientes, estas operaciones aritméticas son generalmente las utilizadas para encontrar diferencias entre imágenes de distintas fechas. En este caso, inundación. El tercer método es la polarimetría SAR. Brevemente, el objetivo de esta técnica es determinar sobre la imagen dónde están los mecanismos de dispersión, especular, donde el robot, etcétera. Para esto se obtienen parámetros, como la entropía, ángulo alfa, etcétera. Estos parámetros, como el caso del ángulo alfa, intenta diferenciar sobre la imagen, en qué sector de la imagen se produce dispersión de superficie, o especular, en qué sector de volumen, y en qué sector el doble rebote. Y el otro parámetro, la entropía, indica qué tan puro es ese mecanismo de dispersión. Es decir, si se produce un único mecanismo, en el caso de la entropía baja, o en el caso de tener una alta entropía, porque en un cierto lugar de la imagen se están produciendo varios mecanismos de interacción. Y el cuarto y último método utilizado en esta investigación es la coherencia, coherencia interferométrica. Este es un proceso que se utiliza en la interferometría, cuando se obtienen modelos digitales. Acá, la coherencia es un paso intermedio, que se utiliza para ver si hubo cambios entre una imagen previa y una imagen posterior. Acá se pensó en usar la coherencia para detectar cambios entre una imagen previa y la imagen propia de la inundación. Área de estudio. Bien, esta se encuentra en la provincia de Santa Fe, en el centro oeste de la provincia, en el departamento castellano, y dentro de este departamento se empleó un área correspondiente a 11 distritos. Estos distritos o en estos distritos hay pequeñas comunas, una de ellas está indicada acá es la comuna de Vila, se encuentra aproximadamente en el centro del área de estudio, y esta comuna es equidistante de ciudades más importantes, tal vez, o más grandes, tales como Rafaela, Zunchales y la ciudad de San Francisco, en Córdoba. Estos 11 distritos están en la provincia de Santa Fe y están cercanos al límite con la provincia de Córdoba. El área de estudio señalada es de unos 1.200 kilómetros cuadrados, es decir, 120.000 hectáreas aproximadamente. Desde el punto de vista geográfico, el área de estudio pertenece a una cuenca, a la cuenca del Arroyo Cululú, es el último tributario del río Salado, este río nace en la provincia de Salta, atraviesa Santiago del Estero, y luego ingresa a la provincia de Santa Fe, desembocando, desaguando en el río Paraná, a la altura de la ciudad de Santa Fe. Esta cuenca es una cuenca de llanura, muy plana, y en particular, el área de estudio se localizan las nacientes en el sector oeste de la cuenca. Acá se ve la cuenca y una característica interesante, justamente por ser una cuenca de llanura, es que la red de drenaje natural es de unos 120 kilómetros de longitud, pero la presencia de canales artificiales es de unos 1.000 kilómetros, cinco veces más canales artificiales que la red natural. ¿Esto a qué se debe? Bueno, estos canales, a diferencia de lo que pasa acá en el oeste, en las provincias del oeste, esos canales son para sacar el agua. Como las inundaciones se producen frecuentemente, la idea de los canales es para sacar el agua. ¿Y por qué se inunda tanto? Bueno, porque es un área extremadamente plana, acá se ve un perfil longitudinal, un perfil topográfico, este perfil que va de oeste a este, tiene acá una longitud de 40 kilómetros y en esa distancia la altura, la variación de altura es de sólo 6 metros. Eso da una pendiente bajísima de 0,02%, muy baja. Entonces, esto produce ese terreno tan plano que se generen estos bajos o cubetas que se ven acá a la derecha donde son justamente áreas totalmente inundadas. ¿Y cuándo se inundan? Digo, cuando llueve. Y en enero del año 2017, fin de 2016, inicio de 2017, llovió en esta zona unos 500 milímetros en promedio. Para que tengan una idea, en un año llueven mil, mil y poco milímetros, en 22 días llovió la mitad de lo que llueve en un año. Por lo tanto, se produjo evidentemente una inundación. Acá, en el mapa de la izquierda se ve una imagen del Servicio Meteorológico Nacional que muestra la precipitación acumulada en enero de ese año en todo el territorio nacional y se ve justamente un punto azul de exceso de precipitación en el centro oeste de la provincia de Santa Cruz. La tabla de la derecha muestra las precipitaciones en esas pequeñas comunas presentes en el área del mundo. Materiales utilizados. Permiso. Datos de campo, imágenes ópticas y principalmente las imágenes radar. Datos de campo. Se utilizaron 19 datos tomados entre los días 3 de enero, 11 y 12 de enero de ese año 2017. Estos datos fueron tomados por ingenieros agrónomos de Linta Rafaela, los ingenieros Carlos Carazzi y Daniela Faure tomaron esos días 115 puntos. 115 puntos en el área de estudio en los cuales tomaron fotografías, indicaron qué tipo de cobertura había, pero se les olvidó un detalle, no llevaron GPS. Entonces, esos 115 puntos que ellos habían tomado sólo se pudieron individualizar 19, dado que esos 19 estaban en cruces de rutas provinciales o en el cruce de alguna ruta provincial con algún canal. Es decir, de 115 sólo fue factible emplear 19. Y acá se ven algunas fotografías del área de estudio en la parte superior, superficies, lotes completamente inundados, lo que representa las superficies abiertas, y por debajo cultivos inundados. Justamente este que está en el medio, el que está a la izquierda muestra el cultivo en día 3 de enero y la imagen de la derecha lo muestra en 11 o 12 de enero, es decir, cuando ya se había producido la mortandad del cultivo. Imágenes ópticas. Bueno, se utilizaron dos, una de, ambas correspondientes a la Xaténite Sentinel, de la Agencia Espacial Europea, y se la utilizó justamente para detectar los cultivos antes de de la inundación, para saber dónde estaban los lotes combustibles. Y luego se obtuvo una imagen óptica durante la inundación, esto no es común, como les decía al principio, en esa época está generalmente nublado y no se obtienen imágenes ópticas, pero justo el día que pasó el satélite estaba despejado y se adquirió una imagen óptica, la cual se le aplicó un índice de agua y acá a la derecha pueden apreciar uno de esos bajos inundados y a la derecha de la imagen está el índice mostrando en color azul las superficies inundadas, superficies abiertas. Pero si ustedes prestan atención, se ven sobre ese índice espacios en blanco. Estos espacios en blanco serían justamente los lotes con cultivos inundados que el satélite óptico no percibe dado que el agua está por debajo del cultivo y no es posible con estas imágenes determinar la inundación por debajo del cultivo. Para esto se emplearon las imágenes vagantes. Se bajaron muchas imágenes, en particular la principal es la de enviar el 14 de enero que era justamente la inundación. Las demás son imágenes previas. Se usó el satélite de Sentinel-1 que como les dije toma imágenes en banda C, doble polarización, etc. Y el método utilizado sobre las imágenes radar fue el siguiente. Una vez elegidas las imágenes se aplicaba un preprocesamiento, luego se aplicaban los algoritmos métodos o métodos de clasificación, se validaban estos métodos y a partir de la validación se generaba el mapa de inundación. Brevemente comento estos cuatro pasos principales del método. El primero es el preprocesamiento, son una serie de actividades o pasos reiterativos que se aplican a las imágenes radar. En este caso se utilizó el propuesto por el doctor Vector Del Valle utilizando este programa gratuito SNAP 8.0 que también es de la Agencia Espacial Europea. Luego de preprocesar las imágenes radares el siguiente paso es aplicar los algoritmos de clasificación. En los resultados se van a ver cada uno de ellos una vez aplicados los algoritmos de clasificación se pasaba a validar los resultados a partir de una matriz de error la cual a partir de distintos índices nos indica que también funcionaron los algoritmos de clasificación de la inundación y finalmente una vez que se validaban los algoritmos se ejecutaba la cartografía de la inundación siguiendo la norma cartográfica que tiene la provincia de Santa Fe. Dicha norma bueno presenta un área útil donde se mapea el fenómeno de interés en este caso de la inundación y luego las áreas marginales la información marginal. Resultados ahora vamos a ver los resultados obtenidos por los distintos métodos o algoritmos aplicados sobre las imágenes radar. Antes de pasar a ver los resultados les muestro la imagen óptica donde se ven justamente los dos los dos bajos donde se van a aplicar en primer término los algoritmos en las imágenes radar. Acá es importante mencionar que se consideró que estos bajos el uno y el dos estaban completamente inundados. Ahí se podría pensar que tal vez dentro de ese bajo existiera algún lote que no estuviese inundado. Sí, puede ser pero la idea era aplicar los algoritmos en las imágenes radares sobre áreas amplias como son estos dos bajos. El primero tiene una superficie de 12.000 hectáreas aproximadamente y el segundo una superficie de unas 4.000 hectáreas. Entonces ahora vamos a ver los métodos aplicados en las imágenes radar. El primero era este umbral manual ahí se ven las bandas originales en las polarizaciones vertical-vertical vertical-horizontal etcétera y se aprecia en este primer caso la aplicación de un umbral sobre la polarización vertical-horizontal acá se ve el histograma y se ve justamente el umbral ese valor extremo a partir del cual todos los píxeles que tuvieran un valor por debajo del umbral estarían implicando estas superficies abiertas y inundadas y conociendo el valor umbral se aplica una rutina si un determinado píxel de la imagen es menor o igual que ese umbral corresponde está inundado y entonces se genera esta imagen binaria donde aparecen en color azul las áreas inundadas con superficies abiertas es decir las cuales el agua cubre completamente el sur del mismo modo para detectar los cultivos o la vegetación inundada se utilizó otra polarización la vertical vertical se realizó el histograma y se determinó un umbral por encima del cual indicaría justamente vegetación inundada acá en la imagen esa vegetación inundada aparece en colores claros y sus valores y sus valores están por encima de este umbral por lo tanto se aplica esa rutina si los valores superan al umbral estamos en presencia de vegetación inundada aquí aparece en color azul dicha vegetación lo mismo sucedió para el cociente se aplicó un umbral por encima del cual se estaría determinando la vegetación inundada finalmente como lo que se quiere obtener el área inundada abierta y vegetación se suman las imágenes binarias obtenidas y se obtiene para este método la superficie total inundada sobre ese bajo o cubreño a continuación se aplicaron los demás métodos también sobre ese bajo comenzando con los índices de inundación y de vegetación inundada en particular para aplicar los índices acá se va a mostrar el que se hizo utilizando una serie de ocho imágenes previa a la inundación y luego esa serie comparada con la imagen inundada acá se muestran los índices el índice de inundación de superficies abiertas y a su derecha el índice de vegetación inundada se establecen los histogramas para ambos índices y los umbrales luego simplemente se aplica dicho umbral y sobre el índice de áreas abiertas se obtienen en ese caso en color azul las áreas de este tipo que se muestran en la fotografía para el índice de vegetación se hace lo mismo y se termina vapeando los cultivos o la vegetación inundada finalmente se suman ambos índices y se obtiene la superficie total inundada en ese bajo o el siguiente método fue simplemente un cociente entre una imagen de referencia es decir una imagen radar previa y la imagen inundada acá se ven los cocientes entre ambas fechas aplicados para la polarización vertical vertical por un lado y para la vertical horizontal por otro se resaltan en color claro las áreas abiertas en las cuales se produce dispersión especular y en color oscuro las áreas de doble rebote con cultivos inundados también se aplican los umbrales y se terminan obteniendo la imagen binaria con la inundación de las áreas abiertas y con el siguiente umbral para vegetación inundada se obtienen las áreas con vegetación inundada según este método finalmente la superficie total inundada a partir de este tercer método el siguiente fue usar la polarimetría los parámetros ángulo alfa y anisotropía acá se aprecian en distintos colores las superficies abiertas y la vegetación inundada aquí para la anisotropía aparece un color negro las superficies abiertas y en color blanco las áreas de doble rebote o puntivos también se aplican los umbrales en ambas imágenes la de anisotropía y luego para la de ángulo alfa se aplica también finalmente la imagen total inundada o el área total inundada con este método se obtiene por la suma de ángulos especular o superficies abiertas más doble rebote fruto de la vegetación inundada y por último se aplican los algoritmos no supervisados los automáticos en este caso se usan los parámetros de entropía y ángulo alfa pero no se establece en un brano directamente sobre ambas imágenes se aplica un algoritmo de clasificación el cual detectó en color anaranjado las superficies abiertas y en color azul la vegetación inundada entonces luego se separa la vegetación las superficies abiertas inundadas y la clase 7 corresponde a la vegetación inundada sumando ambos se obtiene la superficie total a partir de este método de clasificación no supervisada el último método utilizado la coherencia no dio resultados ustedes ven esta es la imagen de coherencia se aprecia en el color blanco las áreas que no sufrió un cambio antes de la inundación cuando se compara una imagen previa a la inundación con la imagen de inundación y las únicas áreas que no sufrió un cambio fueron las áreas urbanas que aparecen con una alta coherencia en color blanco y el resto del área cambió entre una fecha y otra y con la coherencia o utilizando la coherencia no es factible justamente determinar la inundación análisis de los resultados acá entonces se compararon para estos bajos las superficies inundadas que habían detectado cada uno de los métodos usados aquí se ven para este primer bajo o cubeta 1 la superficie especular que detectó cada algoritmo y la superficie de doble rebote o vegetación inundada que obtuvo también cada algoritmo lo que está pintado en color rojo es justamente el algoritmo que detectó la mayor superficie abierta inundada y también el algoritmo que detectó la mayor superficie de vegetación inundada cuando se realizó esta tabla para el segundo bajo la segunda cubeta también se observó que fueron esos mismos algoritmos o métodos de clasificación quienes detectaron por un lado la mayor superficie abierta inundada y por otro el mayor porcentaje o la mayor superficie de vegetación inundada entonces considerando esos dos algoritmos se decidió originar un nuevo método denominado RISTO que es simplemente sumar lo que detecta el primer algoritmo porque detecta la mayor superficie abierta más lo que detecta el otro algoritmo en cuanto a la vegetación inundada acá en esta tabla se aprecian la superficie total especular y doble rebote en ambas en ambos bajos detectados por cada algoritmo si se hace el promedio de la superficie especular y el doble rebote que detecta que detectan los algoritmos se observa lo siguiente en la parte de abajo se aprecia que en promedio los algoritmos detectan un 78% de superficie abierta y en promedio un 22% de vegetación inundada esto es si no se tomara en cuenta la vegetación inundada se estaría determinando una superficie inundada por debajo de lo que realmente ocurre que es justamente considerar superficie abierta más vegetación inundada y para digamos para obtener el máximo de superficie inundada abierta y de vegetación inundada este método este último método efectuado es el que más mayor superficie detecta llegando a obtenerse un 71% de inundación en ambas en ambos pastos acá este 71% está considerando la suma de superficie abierta más vegetación inundada por último para saber si ese 71% o cómo funcionaban estos algoritmos lo que estaban determinando determinando perdón era correcto o no tanto se aplicó se aplicaron los algoritmos sobre todo el área de estudio no sólo sobre los bajos sino sobre las 120.000 hectáreas de inundación ahí los 8 algoritmos detectaron la superficie inundada en este caso ya está sumado la superficie abierta más la vegetación inundada y el que mayor inundación detectó fue ese método denominado mixto con un 19% de las 120.000 hectáreas inundadas es decir 22.000 hectáreas inundadas para ver si esto era cierto se le aplica una matriz de error para chequear la veracidad digamos de los resultados para aplicar esa matriz de error se toman áreas de control sobre la imagen óptica que se la consideró como la verdad del terreno se tomaron 150 áreas de control en todo el área de estudio completa y a partir de esa matriz de error se observó que los algoritmos los errores que cometían de comisión y comisión siendo que este método mixto era el que menor error cometía en la detección de la inundación sin embargo ustedes pueden apreciar el error de omisión cometido era bastante a 46% además de los errores se calcularon los índices de que tan fiable es lo que predicen o determinan los distintos algoritmos y el que mejor índice obtuvo es este último método el mismo con 83,4 de fiabilidad en la determinación de las áreas inundadas y con un índice k de 0,6 el máximo valor de k es 1 un valor 1 indica que está perfecto un valor 0,6 indica que el algoritmo es bueno no es excelente es bueno entonces en función de esta validación se decide utilizar ese algoritmo mixto para generar justamente la cartografía de inundación del área de estudio y aquí se muestra justamente en color azul las áreas inundadas superficies abiertas y vegetación inundada del área de estudio aquí a la derecha abajo se aprecia el parcelario rural de algunos distritos y bueno justamente eso sería una de las contribuciones de tener este mapa de inundación dado que los los entes del estado provincial que deseen conocer que propietarios se vieron afectados con la inundación bueno a partir de ese mapa y relacionándolo a las parcelas rurales se podría saber perfectamente que el propietario se vio afectado y en que porcentaje en su doble bien entonces como conclusiones se puede indicar que para el mapeo de las inundaciones de superficies abiertas los algoritmos funcionan muy bien y todavía existen problemas para mapear la vegetación inundada los lotes con cultivos inundados aquí esta investigación trató de aportar algo en ese sentido además de varios algoritmos se consiguió identificar uno que permitió con un porcentaje bueno detectar superficies abiertas y cultivos inundados y el mismo como les decía tiene una performance interesante similar o parecida a lo que sería una imagen óptica con esto con este algoritmo se consiguió diferenciar superficies abiertas y lotes inundados además de se utilizaron varios algoritmos y comparándolos se eligió justamente este denominado mixto dado que el mismo ofreció una fiabilidad global en sus resultados del 83,4% y un índice capa de 0,6 y como última conclusión se puede decir que este algoritmo tiene la ventaja de ser simple y rápido de aplicar esto es importante al considerar tal vez su posible utilización en instituciones del estado provincial se utilizan imágenes gratuitas bajadas de estos portales de estos conjuntos de datos de observación de la tierra para aplicar el algoritmo hay que elegir fácilmente umbrales el algoritmo detecta superficies abiertas y vegetación inundada y además el principal se puede aplicar en un programa gratuito no es necesario tener un software comercial para poder aplicar y bueno como recomendaciones es necesario tener más datos de campo los datos de campo que se obtuvieron no eran suficientes se puede mejorar la definición de los umbrales y también a futuro y considerando el satélite argentino Southcom sería interesante utilizar imágenes radar en banda ahí y bueno finalmente los agradecimientos a la facultad de tecnología y ciencias aplicadas a través de su personal docente gestión y no docente por supuesto a mis jefes que quedaron bien con las autoridades de mi facultad por cada vez que me daban permiso para venir acá a tomar los cursos al director a Marco por todo el tiempo que se tomó para poder avanzar con la tesis que fue ejecutada justamente en ese periodo de la pandemia y luego por supuesto a dos ingenieros que bueno siempre apoyaron esta idea de que era necesario hacer el doctorado al ingeniero Carlos Canova y al ingeniero Hugo Zingareti ambos jubilados y obviamente la familia a mi señora a mi hijo y a mis padres muchas gracias por lo que sí sí gracias por permitirme felicitaciones Silvio por el trabajo de tesis muy importante muy interesante y si me permiten quisiera hacer dos preguntas la primera de ellas voté enfocaste a la producción de maíz pero a veces uno escucha en organismos distintos organismos oficiales o privados que se estima la producción de granos en general la cosecha que se va a venir este método digamos se podría aplicar la consulta es este método se podría aplicar a otro tipo de cultivos de granos y ajustar aún más cuál sería la producción venidera estoy en lo correcto lo que sucede es que ahí digamos sería conveniente utilizar las imágenes ópticas tal vez fusionar o utilizar óptico y radar permitiría diferenciar ciertos cultivos que en las imágenes ópticas son similares como el maíz y la soja no se consiguen diferenciar tanto en las ópticas con el radar se podría diferenciarlas pero básicamente los algoritmos que se aplicaron es ante situaciones de inundación están pensados para eso no sé si responde a la pregunta si bien pero en ese interín digamos cuando se establece la producción supongamos que concretamente con el maíz dice que la producción de maíz va a ser tanto pero hay algo que a lo mejor en el cálculo de la producción no se ve que es lo que vos estás demostrando en la tesis una zona inundable que no aparece en las imágenes y con el método que vos desarrollaste se podría ajustar aún más todavía si, si se podría depreciar de esa estimación justamente los datos que el radar detectó como inundados sin embargo sería tal vez más simple esperar una semana más o un tiempito más y tomar luego una imagen óptica posterior en la cual ya a los 10 días se empieza a secar la planta y luego una imagen óptica posterior detecta perfectamente que áreas ya están ya no van a producir ya se secan y que tal vez sería esperar un día más y usar una óptica para diferenciar el cultivo que está seco que se secó por la inundación estos algoritmos usados son útiles que en ese momento que está en inundación y donde el cultivo todavía no está seco bueno para determinar dónde estamos bien y la segunda pregunta es este nosotros tenemos al lado nuestro el río Paraná que es el el noveno río más importante del mundo con una extensa llanura luvial en donde hay gran variedad de vegetación típica de la zona y dentro de esta vegetación hay una vegetación acuática también muy estudiada que son los camalotes la vegetación acuática que a veces es difícil discernir cuando esa vegetación está en lo terrestre y cuando está en el agua porque fluctúa digamos entre lo acuático y lo terrestre de acuerdo a tu tesis a tu metodología se podría estimar supongamos que sea camalote ¿cuál es la vegetación de camalote que está en lo terrestre y cuál es la vegetación que está netamente en lo acuático? en ese sentido debo comentar que existen ya varios trabajos hechos sobre el delta del río Paraná por la gente de la UBA investigadores de la UBA donde justamente intentaron usar el doble rebote comentado acá para detectar las islas que ya estaban inundadas las cuales la vegetación justamente tapaba tapaba el agua de la inundación y el aporte tal vez de esta investigación es que intenté extrapolar eso a áreas de cultivo fuera de las islas pero sí esos estudios para la zona del delta ya han sido organizados no no leí sobre camalotes ellos hablaban de otras especies vegetales en las islas que se podían detectar cuando estaban inundadas sí perfecto te deberás referir a los trabajos de la Universidad Nacional de San Martín seguramente bueno gracias Silvio felicitaciones nuevamente por la tesis gracias doctor doctor sí bueno primero voy a felicitar a Silvio el expositor por su orden y claridad y el tiempo que le dedicó a cada tema que fue verdaderamente muy bien dosificado y muy bien seleccionado todo lo que nos mostró todo lo que tiene que ver con los distintos métodos probados tanto voy a hacer hincapiendo que es realmente interesante como para el futuro y el desarrollo el tema polarimetría no es cierto que estamos en teledetección desde hace mucho tiempo todavía nos cuesta explicar y decir la conveniencia de la polarización porque no hay suficientes gente suficientes organismos que lo estén trabajando entonces los diseños de los satélites nuevos por ahí no tienen demasiada porque falta demanda entonces un poco el trabajo como este que fortalece las aplicaciones con esta herramienta son un respaldo para solicitar digamos que los proyectos futuros incorporen las polarizaciones completas y en la medida de lo posible el tema de coherencia que vos mencionaste último acá quiero resaltar la la importancia que tengas en que tiene que vos digas que el resultado digamos no es funcional a priori resultaba difícil pensar cómo se podía separar el agua de otros elementos que justamente generan esta imagen de coherencia ¿no es cierto? entonces es muy común que los investigadores en general cuando los resultados no son buenos no los publican entonces yo creo que es es un argumento muy importante explicar que se hizo y que bueno no funcionó pero hay que decirlo como hiciste vos así que quiero resaltar ese ese punto que por ahí puede parecer que no es el más feliz pero realmente es muy importante para todos para que no no se recorre ese camino y se busquen sí los que dan buen resultado así que en realidad más que consulta vos mencionaste la posibilidad de aplicar el SAOCOM la banda L que es el satélite argentino es decir que el desafío sería lograr operatividad con este tipo de 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 métodos ¿no es cierto? para que no sea solamente una tesis sino que sea algo que auxilie la vida o nos mejore la vida a todos los demás habitantes del país no sé si hay alguna idea de propiciar que la provincia se apropie de los métodos que los utilice en forma directa pero creo que esa es la sería la pregunta hubo un acercamiento con el el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe y una de las directoras de áreas estoy en deuda porque me pidió una propuesta como para que ellos puedan implementar porque no hay costo son imágenes gratuitas software gratuito solo hacer una pequeña instrucción con el personal que trabaja con imágenes en esa institución y listo se pueden obtener beneficios sin ningún tipo de costos ¿Alguien más? No, no yo simplemente que me uno a los demás realmente quería felicitarte Silvio excelente trabajo yo ya te había escuchado esta oportunidad de hablar y tenés muy claro lo que estás haciendo y a mí lo que me interesa más o menos lo mismo que dijo el doctor José Sisti que vos mencionaste esa posibilidad de los satélites argentinos esa posibilidad porque nosotros tenemos la experiencia de realmente que en este país pasamos de las sequías las inundaciones extremas y si eso se puede detectar qué área afectada por todos los recursos que eso significa y por toda la inversión que tiene en casa posteriormente más que los propietarios también el Estado es muy interesante realmente me parece que si se pudiera utilizar los recursos y que apoyo de entidades incluso gubernamentales para esas cuestiones por ese contacto que vos decís con provincia o a nivel nacional es felicito porque todo eso es importantísimo y me parece muy útil y muy aplicable a todo lo que es los nuevos desafíos de nuestra carrera ¿no? eso sí ampliamos los horizontes de lo que realmente podemos con la nueva tecnología así que felicitaciones de nuevo y las imágenes deberían ser absolutamente fáciles de descargar y gratuitas pero sabemos que eso no es posible pero bueno lo vamos a ir intentando gracias por todo y me parece bárbara muy bien nada más solo un comentario y en relación a lo que dijo Jorge esto de incluir los resultados de la coherencia es un punto que no me pertenece fue idea de mi director de hacerlo así que quiero aclarar que fue su su idea de ponerlo ese tipo de resultados no buenos en ese caso esto sirven los directores a proveer ideas y después los estudiantes que siguen y lo aplican y estudian bueno vamos a ver que los señores que hacen una que deligen y confesión en el acta y luego retornamos a la hora del infarto Jorge por favor nos va a avisar cuando estemos en condiciones con mi celular o el delito de acuerdo gracias nos mantenemos en sala entonces Aldo y Alicia bueno ahora voy a proceder a la lectura del acta siendo las 10 horas del día 15 de diciembre del año 2022 convocado por la resolución de facultad de tecnología y ciencias aplicadas número 462 del año 2022 se constituye el tribunal examinador designado por la resolución del consejo directivo número 121 del 2021 integrado por los doctores Jorge Marcelo Sisti Aldo Raúl Paira en reemplazo de la doctora Cornero y Alicia Inés Pina en reemplazo de la doctora María Gabriela Lenzano quien se excusó por no poder asistir a este acto junto además de los informados junto al decano de la facultad de tecnología y ciencias aplicadas ingeniero Carlos Humberto Sabio en calidad de presidente honorario según lo establecido por el artículo 47 del reglamento del doctorado en agrimensura para evaluar la defensa oral virtual de la tesis doctoral cartografía de áreas agrícolas inundadas ante un evento climático extremo utilizando imágenes satelitales SAR presentada por el doctorando ingeniero agrimensor Silvio Daniel Gracián y matrícula número 41 después de la exposición presentada por el doctorando y de haberse efectuado las preguntas correspondientes por parte del jurado el mismo delibera la calificación de la tesis presentada de lo cual resulta que cumple satisfactoriamente con los requisitos reglamentarios según se hace constar en el formulario de evaluación de tesis que se adjunta a la presente tras el correspondiente intercambio sobre la tesis resulta según el artículo 48 la calificación sobresaliente sin más y siendo las 11.15 horas se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto firmas del doctor Sisti doctor Paira doctora Alicia Pina y el ingeniero Carlos Sabio decano de la facultad muchas gracias bueno felicitamos a los dos felicitaciones excelente trabajo y al director también por supuesto y a toda la gente toda la gente de la facultad de Catamarca que siempre hace mucho por todos nosotros bueno felicitamos al doctor que nos sigue diciendo por el intercursos agradezco al tribunal al doctor Brogioni por su felicidad a su familia que nos acompaña al doctor que va porque el director de la carrera que siempre está colaborando con la de la academia y al de la academia también nos apodan en todas las iniciativas que como nos acabó y básicamente el desarrollo de esta carrera que es su parte buena y su parte mala a veces ¿no? y más en su casa de suelo bastante bien pero logramos atravesar y seguir adelante así que felicitaciones a la vez de la educación a la habitante en la línea de agradecimiento por que han trabajado y han salido excelente de nada a la vez doctor de más identidad primero por el trabajo para la elección a agradecer al jurado a toda la dedicación también de doctor Marco también agradecer a la comisión de la Cajera de la Cajera en la Cajera de los créditos de los créditos de los controlados de los fundos y de los principales de las iniciativas de la Cajera de las iniciativas Gracias. 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 Hay tierras investigativas para que sean aplicables, para el mejoramiento, para por ahí determinar cosas que sean de utilidad para grandes racialidades y concretamente, de alguna manera, implementándose el trabajo de investigación. Así que nada mas, desearles un mande de lyfilés a todos ustedes, y a cada gente que nos acompaña, Una feliz Navidad, un feliz año nuevo, ya el 2023, está acá la portita, no más la salida, así que una feliz fiesta para ustedes, para sus familias y nuevamente agradecerles por tanta colaboración que nos prestan en cada una de estas situaciones que tiene que ver con formar doctores en esta especialidad. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas felicidades.